Durante el 2022, el flujo de remesas que ingresó al país fue de 4.743 millones de dólares, cifra superior al 8,73% a lo registrado en el 2021, que fue de 4.362 millones. Ahora veamos qué pasó en el 2023. Las remesas recibidas desde Estados Unidos crecieron en un 17% en el primer semestre del 2023. Frente al igual periodo del 2022. Según el Banco Central del Ecuador, entre enero y junio del 2023, Ecuador recibió 1.805 millones de dólares provenientes de ese país, es decir, 268 millones más que en los primeros seis meses del 2022. Es la cifra más alta de remesas que ha llegado desde esa nación en el primer semestre de los últimos 10 años. Las cifras siempre van en aumento si comparamos por trimestres. Durante el segundo trimestre del 2023, el flujo de remesas que ingresó al país ascendió a 1.353 millones de dólares, lo que representó un aumento del 13,55% en comparación con el primer trimestre del 2023, que fue de 1.191 millones. Es un rubro muy interesante, bueno, no lo podemos comparar con los ingresos tributarios, que son muy superior a eso, pero evidentemente vienen siendo, para hacerlo un tipo de comparación, si en los tres últimos años por remesas se han recibido 12.400 millones de dólares y de inversión extranjera directa apenas 2.500 millones. Estamos hablando casi de 4.75% o 5 veces más que se recibe por remesas que lo que el país ha recibido durante sus últimos tres años por inversión extranjera directa. Es decir, el componente de las remesas es fundamental, ha sido para el sostenimiento de la dólarización del Ecuador, a pesar de que son precisamente ese grupo de personas ecuatorianas que han sido expulsados, repatriados de su país por las condiciones tan difíciles en el ámbito económico. Históricamente en el austroecuatoriano, la provincia que más recibe remesas en el exterior es Azuay. Le sigue Cañar, luego Loja y por último Zamora Chinchipe. En nuestra provincia, el cantón que más recibe remesas del exterior es Loja. Le sigue Macará, Catamayo, Calvas y Paltas. Edison Sánchez, Mundo Visión.